Muy buenos días, estimados estudiantes y maestros. Vamos a ver el tema de hoy en el área de comunicación. El tema de hoy es planificamos y escribimos nuestra cartilla. La competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y el propósito es planificar y escribir nuestra cartilla. Pero antes hay que recordar, ¿no? Buenos días, estudiante Caroline, ¿me escuchas? Sí, profesor, muy buenos días. A ver, dime, ¿cómo está estructurada una cartilla? La cartilla, profesor, a ver, lo que recuerdo sería que tiene un inicio. Un inicio, ya. ¿Cómo puedes diferenciar una cartilla de otro tipo de texto como si fuese una ficha? Ah, ya, profesor, la cartilla es también informativo. Ya, muy bien. ¿Qué otra diferencia encuentras? Argumentativo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué características tendrá una cartilla? Las características. ¿Podría ser, profesor, su contenido? Es decir, el diseño, sus partes, ¿no? Que son la introducción, las conclusiones. ¿Eso estaría bien, profesor? ¿O estoy equivocado? Muy bien, ahora los vamos a descubrir, así que todavía, todavía, no te aceleres. Ok, profesor. Muy bien. ¿En qué otros cursos has escuchado sobre la cartilla? A ver, también en los cursos de ciencia y tecnología, por ejemplo. También tenemos, así, para elaborar cartillas. Más que todo, para llevar a cabo algún tema y poder informar a las demás personas. Entonces, ¿habría una cierta similitud entre la cartilla y la infografía? ¿O qué diferencia encontrarías? Claro, podría haber una cierta similitud entre la cartilla. Yo creo que había muchas, muchas, este, muy parecidas, profesor, ya que ambos se informan, son argumentativos, contienen imágenes de la cartilla. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué nos dice Aprenden Casa sobre la cartilla? Pero para ello vamos a hacer un aumento. Mira, ¿qué nos dice sobre la cartilla? Primero, es un texto expositivo, como muy bien habías dicho. Perfecto. Ahora, nos sirve a las personas para poder entender y resolver situaciones. Distintas situaciones. Y pone al alcance de las personas que lo van a leer temas complejos, pero de una manera fácil de comprender. O sea que son de carácter didáctico, porque facilitan la comprensión de los lectores. ¿Sí, Caroline? Ya está comprensible, profesor. Ya, hasta ahí creo que también se puede parecer a una infografía. Pero vamos a ver, entonces, su estructura, sus características y sus tipos. Vamos a ver su estructura. Bueno, a diferencia de la infografía, tiene una estructura fija que tiene introducción, el desarrollo, o también llamado cuerpo, el texto y el cierre. En introducción va a tener una portada, va a tener una presentación y va a tener una tabla de contenidos. Son tres elementos en su introducción. Ahora, en el desarrollo tiene párrafos, bloques, partes o secciones. ¿Te das cuenta que tiene una estructura más definida que una infografía, no? Sí, es más extensa, profesor. Una infografía podría ser conformada por una sola hoja y ahí estaría toda la información. En cambio, la cartilla es más extensa. Ah, mira, muy buena comparación. Y al final, el cierre. ¿Cómo es el cierre de una cartilla? Puede aparecer un glosario, las referencias bibliográficas y de esa manera se acaba la cartilla. Ahora, sus características. Vamos a ver. Nos menciona. A ver, wow. Muy extensa. A ver sus características. Primero, de forma. Es sintética. Tiene la información bien breve. Es contundente porque tiene la suficiente información. Por su lenguaje y por las imágenes que pueda tener, es didáctica. Es muy clara. Y es visual. De esta manera se secuencia y se jerarquiza el contenido y las imágenes. En cuanto al diseño. Bueno, vamos viendo entonces que se van a trabajar elementos gráficos, la redacción. Y de esta manera nosotros buscamos formas o maneras de visualizar y graficar la información. Para impactar en las personas. Para que ellos puedan darse cuenta de cuál es la información que se quiere transmitir. ¿Sí? Ahora, en cuanto al contenido, nos vamos a dar cuenta que genera conciencia. Pretende que sus lectores se generen preguntas más que dar respuestas. Es decir, que vayan reflexionando. Entonces, los lectores de una cartilla van construyendo sus propias conjeturas respecto al sentido de las cosas. De sus elementos de análisis y sus criterios de acción. Y mira los tipos de cartilla que vamos a encontrar. Encontraremos cartilla pedagógica, cartilla política y cartilla médica. Y esto va a cambiar de acuerdo al contenido. ¿Sí, Caroline? Sí, profesor. Tengo una pregunta. A ver, vamos. Pregúntame. Pregúntame. Profesor, ¿qué significa conjetura? Conjetura que dice en la parte de abajo. Muy bien. ¿Sí? ¿Tú estás conjetura? 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 Ajá, conjeturas. Ya. Cuando menciona conjetura, se refiere a qué suposiciones o qué reflexiones tú vas construyendo en base a la lectura de algo. ¿Sí? Ah, ya. Ya, Rosa, muchas gracias. Muy bien. Son las reflexiones que van generando o las suposiciones en base a la lectura de algo. Muy bien, Caroline. Ahora vamos a planificar. A ver, vamos a planificar. Y ahora vamos a utilizar esta forma de escribir. Muy bien. A ver, vamos, vamos para escribir. Ya está. Perfecto. Muy bien. Ya estamos aprendiendo a escribir, entonces. Con nuestro PDF. Ahora sí. Vamos. ¿Cuál es el propósito comunicativo de nuestra cartilla? Te escucho, Caroline. Profesor, ya que en el tema anterior hemos hablado acerca del emprendimiento, yo considero que esta vez podría ser acerca de las recomendaciones, o es decir, brindar recomendaciones para tomar decisiones responsables en un emprendimiento. Ah, entonces es, si es una cartilla y es un texto expositivo, el propósito de la cartilla es informar sobre, ¿sobre qué? Las decisiones. Sobre las recomendaciones o decisiones, ajá, decisiones responsables en un emprendimiento. Informar sobre las decisiones responsables en nuestro emprendimiento. ¿Qué más? Vamos, vamos. Ay, profesor, si es un emprendimiento, sería dirigido entonces a los emprendedores. Ah, muy bien, emprendedores, que pueden ser estudiantes, padres de familia, pero los estamos catalogando, los estamos, nos estamos refiriendo a ellos como emprendedores, ¿sí? Muy bien, ¿qué temas abordaremos en nuestra cartilla? Profesor, si es acerca del emprendimiento, podría ser acerca, así como el texto anterior que hemos leído, acerca de sacar nuestra licencia o las normas de bioseguridad, ¿podría ser? Normas de, muy bien, normas de bioseguridad, trámites de licencia de funcionamiento, ¿y qué más dijiste? Eso, eso quería resaltar, el licenciamiento y las normas de bioseguridad. Ah, entonces solamente ponemos I, ¿ya? Ya. Muy bien, y acá, ¿cuántas partes contendrán a nuestra cartilla? A ver, según lo que hemos visto ahora, yo creo que serían, la parte de la introducción, las, ¿cómo sería, profesor, el contenido que hay en las cartillas? Desarrollo, también llamado cuerpo. Ajá, y las conclusiones, puede ser. Muy bien, claro. Carolina, ¿cuántas páginas y cuántas secciones tendrá? Primero, ¿cuántas páginas? Más o menos. Vamos a calcular unas cuatro páginas, ¿está bien? Ya. ¿Y cuántas secciones tendrá? Me imagino que podría ser dos o tres secciones. Vamos a poner tres secciones. Muy bien, Carolina. Entonces, ya hemos planificado tu cartilla. ¿Qué te parece? Sí, profesor, justo le tengo una pregunta. Ya, te escucho. ¿Cómo podría saber cuántas secciones hay en mi cartilla? Es decir, ¿hay alguna base que debo tomar en cuenta? ¿O según voy construyendo, ya voy sabiendo cuántas secciones le voy a poner? ¿Qué te parece si mejor observamos esto? La ficha. Ah, ahí está más claro, profesor. Ajá. La portada, la introducción que habías mencionado. Las secciones. ¿Y qué secciones tienen? Habías mencionado normas de bioseguridad. Muy bien. Normas tributarias y municipales. Y, finalmente, créditos e intereses de una entidad financiera. ¿Sí? Ya, ya. Y, finalmente, las conclusiones. Ya, las conclusiones. Bien. Entonces, debemos incorporar una portada. No te olvides de eso. Una portada. Ok, profesor. Entonces, creo que ya está todo listo, mi estimada Caroline. Si ya hemos planificado y ya tienes la estructura, pues ya puedes comenzar a redactar o escribir tu primer borrador de tu cartilla. ¿Sí? Sí, Rosa. Ya tengo claro, ya nos mostró qué es la cartilla y las características de su diseño. Y ahora ya tenemos la estructura. Yo creo que está más clara a la hora de planificar la cartilla. Hay que recordar que en la portada puedes poner una imagen, tu nombre, tu grado y tu sección. Bueno, en la introducción puedes poner brevemente de qué va a tratar tu emprendimiento y cuál es el propósito de tu cartilla. Vas viendo en las secciones cuáles van a ser las normas de bioseguridad de tu emprendimiento. Qué normas tributarias y municipales vas a tener en cuenta en tu emprendimiento y en el distrito donde se va a situar. Y cuáles son tus planes para pedir créditos e intereses en una entidad financiera. Recuerda que hay bancos y también hay cajas, cajas regionales, caja Huancayo, caja Arequipa. Y finalmente en conclusiones, pues un breve resumen para reforzar cuáles son tus principales medidas en cuanto a normas de bioseguridad, normas tributarias y créditos. Acá te puedes explotar. En la conclusión es algo mucho más breve, nada más. Ay, ya, ya, profesor. Muchas gracias. Lo voy a apuntar para tenerlo en cuenta al verificar mi cartilla. Muy bien, Caroline. Entonces, sí, el reto es construir una cartilla que ofrezca recomendaciones para la toma de decisiones responsables de emprendimiento de nuestra familia y comunica. ¿Sí? Claro, profesor. Eso influye con lo que hemos mencionado en las secciones, las normas de bioseguridad. Exacto. Muy bien. Esta toma de decisiones debe tener en cuenta las secciones que hemos encontrado, ¿no? Las normas tributarias, las medidas de bioseguridad y cómo pedir un préstamo o un financiamiento en entidades financieras. Sí, profesor. Muy bien. Recuerda que vas a evaluar tus avances y para esto vamos a centrarnos en qué. En que adecúes tu ficha de planificación. ¿De acuerdo a cuál? Tu propósito comunicativo, tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es, Caroline? Ahora sí lo sabes. El tipo de texto argumentativo, profesor. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la cartilla del tipo de texto era? Informativo. Muy bien. No te confundas, Caroline. No te confundas, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente informativo, profesor. Ya, informativo. También su otro nombre que es conocido es expositivo, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Sí, justo es el tema con el que empezó la Aprende en Casa esta semana. La comprensión de los textos expositivos que hubo en la clase pasada. Ya, entonces por eso. No te debes equivocar. No era argumentativo, ¿sí? Ok, profesor. Y tenemos que tener en cuenta las características y el formato, ¿no? En este caso, tu cartilla creo que va a tener un formato continuo o discontinuo. Vamos a depender cómo lo vas a organizar, ¿no, Caroline? Claro, profesor. Si agregamos imágenes, si va a ser sin imágenes. Yo creo, profesor, que la cartilla sería más discontinuo, ya que vamos a... Bueno, podríamos considerar mixto porque vamos a agregar imágenes. No solo va a ser argumentos en el caso de continuo. Y dices de nuevo argumentos, pero si es un texto expositivo, Caroline. Profesor, ¿pero no se va a acompañar de imágenes también? Pero yo estoy hablando de lo que acabas de decir. Argumentos. Ah, ya. Entonces sería continuo. A ver, vuelvo a repetir, Caroline. Tienes que ser muy precisa en las palabras que utilizas. Yo me estoy centrando en que has dicho argumentos y te lo he vuelto a repetir. Entonces, es que si tú sigues mencionando argumentos, ya no sería un tipo de texto expositivo o informativo. Ah, sí. Bueno, es que te he inculcado con lo que mencionas. Por otro lado, has estado refiriendo imágenes, sí. Pero recuerda que para que un texto sea mixto, lo mínimo que debe tener son párrafos. Párrafos. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que la cartilla va a tener párrafos y ya se queda con párrafos, pues va a ser un formato continuo. Y si estos párrafos se acompañan con imágenes, pues ya no va a ser un texto continuo solamente. Será un texto en formato mixto. ¿Sí? Eso lo va a ser, Lola. Párrafos. Gracias, profesor, por la aclaración. Ya, muy bien. Por eso hay que corregir acá para que tus compañeros y los maestros puedan tenerlo muy claro. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, también debemos tener en cuenta, para evaluar tu avance, si vas a escribir tu cartilla, que organizes y desarrolles las ideas, pero en torno a la toma de decisiones. Y ya sabemos que estas tres tomas de decisiones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las tres tomas de decisiones? Vamos. Normas. De las normas de bioseguridad. Uno. Dos. Acerca de las inversiones, profesor. Acerca del tres, ¿no? Ajá, en la tercera, la tercera. Y la dos, la segunda. Y la segunda... Ah, ya. Las normas tributarias, es decir, el licenciamiento de nuestro emprendimiento. Ajá, muy bien. En las municipalidades, ¿no? Claro, profesor. Perfecto, muy bien. Y recuerda que esa toma de decisiones, como vas a trabajar con ideas, debes trabajar la coherencia. Es decir, debes evitar contradicciones, debes evitar salirte del tema o repetir las ideas. Es decir, redundancias. ¿Sí? Sí, profesor. Está muy claro esto ahí. Entonces, si vas a organizar de esa manera tu cartilla, pues al momento de revisarla, te vas a dar cuenta después si es que se ajustó o si cumple tu situación comunicativa. Si es que tiene contradicciones, es decir, si ideas que se oponen, si tienen digresiones, es decir, si se sale del tema, o si presenta vacíos de información. A veces tú piensas desarrollar estas tres ideas que has mencionado, ¿no? Pero qué tal si te olvidas de las normas tributarias, porque de ahí te salteaste a la tercera, ¿no? Que era el crédito en entidades financieras. Entonces, si hubieses hecho eso y no hubieses tocado el tema de las normas tributarias, hubieses caído en vacío de información. Porque no estás desarrollando lo que tú habías planificado. ¿Sí, Caroline? Claro, profesor. Y eso afecta a la propiedad que nosotros denominamos coherencia de un texto, ¿sí? Aquí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a reflexionar. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy, Caroline? Planificar mi cartilla. Muy bien. Has aprendido a planificar tu cartilla. ¿Y qué más? A ver, vamos. A conocer la estructura de la cartilla, las secciones que vienen de una cartilla, las características de su diseño, que es algo que no sabía eso, profesor. Muy bien. Y el formato, ¿no? Porque parece que no tenías muy claro lo que era el formato. Sí, profesor. Entonces, para que un formato sea mixto, ¿qué debe tener sí o sí? Imágenes, párrafos. Muy bien. Has dicho la palabra mágica, párrafos. Muy bien. ¿Ves? Ahora se ha aprendido eso. ¿Qué dificultades hemos tenido al aprender? A ver, vamos. Mi dificultad es no tener algunos conceptos claros, profesor, como lo que usted me preguntó. ¿Qué tipo de texto era? Eso fue mi mayor dificultad. Guau. ¿Y cómo superaste esas dificultades? Ah, con la ayuda de usted, profesor, que pasito a pasito me fue explicando término por término, para tenerlo más claro. Muy bien. ¿Y para qué nos sirvió el aprendido hoy, entonces? Oye, mene, profesor, vamos a tener un... Tenemos un propósito, ¿no? De llevar esa información, nuestra cartilla, a muchas de las personas o a las personas que están cerca de nuestra comunidad. Muy bien. Y darles información. Muy bien. Entonces, creo que esto ha sido todo por hoy, Caroline. Espero que sigas reflexionando para que aprendas mucho más. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Nos vemos, nos despedimos. Chau, chau, Caroline. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Gracias.